Sigue la racha de accidentes en el puerto petrolero, esta vez en la calle 56 con carrera 20 de esquina del barrio Torcoroma, donde un vehículo y una motocicleta colisionaron cuando uno de los involucrados al parecer no habría respetado la señal de pare. En video quedó registrado al momento de la colisión y cómo quedaron tanto la motocicleta como el carro a raíz de este fuerte choque que por fortuna no dejó personas lesionadas. Sin embargo, en este hecho registrado por la Cámara de Seguridad del sector se evidenció un acto de intolerancia por uno de los familiares de las personas involucradas en el accidente. Al lugar llegaron las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes y conocer las causas del responsable de este choque. Igualmente hicieron un llamado para evitar esta clase de comportamientos de intolerancia que terminan agravando la situación.